Bueno, Rosa Negrón, Secretaria General de la ULGRA Seccional San Carlos de Belloche. Un operativo en conjunto más que importante, se puede decir, ¿realizaron, Rosa? Sí, bueno, es así en el transcurso de la semana pasada y es un trabajo que venimos realizando en conjunto por siete días con el Ministerio de Trabajo de la Nación, a quien recurrimos ante la ausencia de funcionarios de la Delegación de Trabajo de la provincia, nos vimos obligados en plena temporada y viendo la gran demanda turística que tiene sobre todo lo que es los búngalos y lo que es la gastronomía, nos vimos abocados a la gran demanda, vuelvo a repetir, denuncias que tenemos de los trabajadores de ese sector para ver en qué situación de regulares estaban. El Ministerio de Trabajo de la Nación, que venía haciendo un trabajo importante en el relevamiento para detección de trabajadores en negro, nos permitió acompañarlos en todo lo que es este operativo y así es que se realizaron variados y diversos y en cantidad de inspecciones, tanto en el periodo de mañana como de tarde, lo que hace, vuelvo a decir, en las búngalos, cabaña, departamentos y gastronomía puntualmente. Muchas irregularidades podemos decir. La verdad que muchísimas. Lo que venían denunciando los mismos trabajadores que se encuentran dentro de lo que es estos complejos de cabaña tan importantes que están creciendo en San Carlos de Bariloche. ¿Qué pudimos detectar ahí nosotros? Tenemos nosotros la media jornada mentirosa, el empleador de la cabaña que le paga cuatro horas a sus trabajadores por recibo de sueldo y cuatro horas en negro, multiplicidad de tareas, una mucama, hace de mucama de moza, de recepcionista, multiplicidad de tareas. Encontramos una sobrecarga también de cabañas en las trabajadoras, muy poca falta de personal y en diferentes cabañas también, encriptan las trabajadoras como servicio doméstico haciendo el trabajo de mucama. Abuso. Abuso. Es un abuso. Totalmente. Así que hemos realizado este gran trabajo y que nos da la razón de cuando decimos siempre que en las temporadas y sin control realmente con los trabajadores y con la necesidad que hay hoy para hacer el trabajo, para trabajar, para llevar un salario a tu casa, el que tiene un complejo también está abusando mucho de esa necesidad. Vuelvo a decirte, siempre las ganancias va a ser nadie levanta un complejo, nadie pone una cabaña para pérdidas. El único que siempre va a perder sus derechos laborales, su salud, es el trabajador, la trabajadora en este caso, que en las cabañas la explotación está fuertemente en el sector de las mujeres. Vuelvo a comentar que encontramos mujeres realizando trabajos de diferentes profesiones. Recepcionistas, moza, mucama, lavadero, o sea, todo. Y en el ámbito que realizamos inspecciones también con la gastronomía, ahí pudimos contratar todas las violaciones de la ley de contrato de trabajo, el artículo 204, no hay respeto por el descanso semanal, trabajan a full time en la gastronomía, falta de personal en las cocinas, mozos, realmente demasiadas infracciones en el ámbito de la gastronomía en San Carlos de Bariloche. Cuando nosotros caminamos por nuestras calles, donde están los restaurantes, la cervecería, ahí nos encontramos nosotros con esto. La falta, trabajadores también, parcialmente declarado, media jornada, trabajadores haciendo dobles tareas en la gastronomía, nos hemos encontrado con esta otra parte de las infracciones y que hace también al respeto primero humano de un trabajador, de que se merece su descanso semanal y se merece tener su ropa de trabajo, se merece tener, trabajar, como te dijera, con un ayudante de cocina, no puede ser que uno solo sea jefe de partida, bachero, falta de personal. En la gastronomía hay falta de personal importante en todos los establecimientos de restaurantes, cervecerías que tiene nuestra ciudad y que no soy solamente yo que los ve, todos los fines de semana no dan abasto de comensales. Que me parece muy bien que Bariloche tenga esto en la gastronomía. Ahora, lo que no podemos avalar es que a nuestros trabajadores los tengan tan explotados y sin ningún descanso, como la ley se lo dice y humanamente se lo merece también. Rosa, ¿cuál va a ser el camino a seguir teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo de la Nación ha actuado? Seguramente esto se va a hacer conocer a la Secretaría de Trabajo de la provincia. Sí, realmente nosotros le hemos pedido a la autoridad del Ministerio de Trabajo de la Nación que por favor hacer que fotocopia de todos estos actos o de todas estas inspecciones que se realizaron a la delegación de trabajo para que el delegado zonal, que me gustaría saber cuál va a ser su informe al Secretario de Estado de Trabajo de la provincia de Río Negro, el señor Contín, cuáles son las medidas en forma urgente que tenemos que tomar y no solamente abocarnos a cobrar o que todo quede como una hoja en una inspección. Hay que comenzar a actuar y creo que urgente la delegación de trabajo tiene que poner en convocatoria y comenzar a llamar a todas esas empresas o a todos estos pequeños empresarios que se llaman pequeños pero realmente también crecen muchísimo con el turismo en San Carlos de Bariloche. Espero que la delegación de trabajo vea estas actas que van a ser entregadas y realmente actúen, tienen que actuar. O sea, más elementos no les podemos entregar al Ministerio de Trabajo de la Nación para que cumpla, al Ministerio de Trabajo de la provincia, perdón, para que cumpla su función. No puede ser que en plena temporada, en estos tres meses, nosotros tengamos un solo inspector en Bariloche para poder detectar lo que vuelvo a decir. Nosotros como gremio no queremos nada para nuestros trabajadores que no sea lo que es justo, justo salarialmente, justo en sus condiciones laborales, justo en sus reclamos que ellos tienen del descanso semanal. No le pedimos nada más que eso. Así que bueno, vamos a esperar y nos vamos a elevar una nota ahora nosotros a la delegación de trabajo pidiéndole audiencia a cada una de las empresas infraccionadas. Tenemos también ahí un conflicto en puerta muy importante que es con la empresa de Villa Sofía, que es una empresa que en reiteradas oportunidades le hemos pedido al delegado, a la delegación de trabajo que actúe. Tienen actas de infracciones, reiteradas actas de infracciones, pero realmente, y no nos cabe duda, que como esta empresa es apañada o es amiga de la actual ministra de Turismo, Silvina Arrieta, es que la delegación de trabajo no ha actuado a más de tres actas de infracciones, no los obliga a cumplir, no tenemos vestuario para las trabajadoras en Villa de Sofía, son reiteradas las inspecciones que realizamos, pero todas quedan en Bariloche en un expediente archivado. Vuelvo a decir, ahí creemos que la empresa Villa Sofía se encuentra protegida por quien fuera su gerenta por muchos años, la que hoy es ministra de Turismo de Río Negro, la señora Arrieta. Gracias, Rosa. A ustedes.